La segunda división ya ha hecho a rodar y ya tenemos los primeros marcadores, los que nos dejó la jornada del viernes con esa Morevieta 1, Levante 1, el primer gol de la temporada lo marcó Buldini para el Levante y con el Valladolid 2, Sporting de Gijón 0, ojo en el Valladolid a la irrupción de Cedric en segunda división, se trata de un futbolista camerunés muy joven la temporada pasada, estuvo en el filial del Valladolid en segunda federación donde marcó 13 goles, hizo la pretemporada ya con el primer equipo dejando muy buenas sensaciones y ayer se estrenó como goleador en partido oficial con el primer equipo del cuadro Vallisoletano que se impuso como digo por 2 a 0 al Sporting de Gijón y hoy sábado tendremos otros tres partidos más para continuar con esta primera jornada de la segunda división, para empezar un atractivo Racing de Santander, Eibar un encuentro que el año pasado, recuerdo que Racing se jugó a la permanencia, Eibar los playoff de ascenso o los puestos de ascenso directo mejor dicho y ganó el Racing de Santander por 1 a 0, tengo mucha curiosidad por ver a este Racing de Santander de José Alberto si continúa igual de bien que en la segunda vuelta del año pasado y el Eibar un equipo que yo creo que va a aspirar a estar todavía peleando por los puestos altos de la tabla clasificatoria, creo que han mantenido a gran parte del bloque que tenían el año pasado, incluso la temporada anterior y seguramente vayan a dar guerra para empezar la jornada del sábado, buen partido en el Sardinero, Racing de Santander, Eibar y a continuación Zaragoza-Villarreal B. El equipo Maño pues es uno de los equipos llamados a estar en la parte alta, también tiene un proyecto muy ambicioso, se están reforzando bastante bien y vamos a ver si este año sí, si este año sí el Zaragoza está luchando por la zona de playoff de ascenso, incluso de ascenso directo, tienen muchísimas ilusiones, muchas buenas expectativas. En la Roma Hereda, su primer rival, el Villarreal B, un equipo lleno de jóvenes, talentos y vamos a ver si tienen una temporada tan buena como el año pasado en la que al final se desinflaron un poquito pero lograron la permanencia de manera más o menos holgada. Y para cerrar la jornada, un encuentro entre dos equipos que la temporada pasada no estaban en segunda división, en el Martínez Valero se van a enfrentar el Elche, un recién descendido a segunda, contra el Racing de Ferrol, el equipo que fue campeón del grupo primero en primera federación el curso anterior y que se reencuentra con la categoría de plata del fútbol español en uno de los campos pues de los que serán más complicados sin lugar a dudas como es el del Elche que se ha reforzado con jugadores bastante interesantes para afrontar su retorno a la categoría de plata del fútbol español. Así que hoy continúa la primera jornada de la Liga Hypermotion. ¿Qué esperas de los partidos de hoy? Comenta, dale a me gusta y hablemos de segunda división.